Le deseo, le deseo tanto que no respalda mi fuerza Para olvidarte y aceptarte que tiene a ella Le deseo tanto amor Hoy te he visto pasar, iba con María caminando Se despeía tan felices, tan unidos Que hoy se gritan dolor Como me duele vernos besarse Es mi mejor amiga y el niño de mi amor Le deseo, le deseo tanto que no respalda mi fuerza Para olvidarte y aceptarte que tiene a ella Te deseo tanto amor Te deseo, te deseo tanto que me faltan fuerzas Para olvidarte y aceptarte que tiene a ella Te deseo tanto amor Y como me has de sentir Maldigo este amor que al fin Puedo soñar con su boca Lucharía si estuviera con otra Le deseo Le deseo tanto que me faltan fuerzas Para olvidarte y aceptarte que tiene a ella Te deseo tanto amor Te deseo